Todos dicen que soy un cerdo, pervertido, pero no tienen ni idea de lo que pasa por mi cabeza cuando me enfrento a un niño. Por eso me tienen encerrado aquí, como si fuera una bestia peligrosa. Pero ellos no saben, no saben cuál es mi historia, por qué se desentrae nuestra obsesión. ¿Qué me dices? ¿Estás dispuesto a romper los límites y a creer en mí? Ahora es como que soy solo un producto de tu imaginación.